¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video del mejor youtuber de Jalcomulco No te creas, también es muy bueno Bruno, saludos Yo voy empezando, pero también me gusta hacer videos En este video les muestro un poco el recorrido de lo que es de la zona centro de Jalapa a Plaza Américas Donde vamos a degustar de una deliciosa hamburguesa de Burger King Espero que les agrade, les muestro ahí, bueno los que ya conocen la zona, el camino Se darán cuenta pues cuál es la ruta por la que estamos pasando Entonces pues espero que les agrade Si les gusta ya saben denle like, compártanlo Y también pueden comentar qué hamburguesa les gusta más de Burger King O de alguna tienda en específico de comida rápida que exista ahí en Plaza Américas Por el momento nosotros nos dirigimos a Burger King y a McDonald's Que ahí compramos una cajita feliz Y eso fue lo que compramos este día Entonces espero que ahorita les agrade la parte en la que les muestro por ejemplo lo que lleva Las papas, el refresco, la hamburguesa, es a grandes rasgos Ya que hubo partes del video que no pude poner Pero pues básicamente les muestro cómo se ve la hamburguesa El refresco que pedí en este caso Y de verdad sí está muy buena, se las recomiendo Cuando gusten pasar es delicioso Un dato curioso Esta vez ella estaba un poco molesta Porque ya nos habíamos tardado un poco en llegar al lugar Pero al final todo quedó muy bien Le gustó la hamburguesa Nos llenamos y quedamos satisfechos Y pues para terminar un helado Da vuelta a la izquierda y regresa a tu pinche casa Y ahí quédate unos días que el coronavirus está bien cabrón Pues me despido, espero que les haya gustado Les recomiendo otra vez mi red social en TikTok Que es arroba Mike con doble I Mike Calderón guión bajo uno Así me encuentran en TikTok Espero que también les gusten mis videos Que también se suscriban Ya me faltan pocos para llegar a mil seguidores Síganme ¡Gracias! ¡Gracias!